Oye mi gente, yo vengo perdándote la Zumba y ya se que te va a gustar, si Luis, el Spanx Zumba, tu le pones en casa, Zumba, o le compro ese o la Zumba Zumba, 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 lo que traigo se llama Zumba, lo que canto se llama Zumba Zumba, Zumba, Nuna Bete yo huayné Zumba, 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 Zumba! Nunca que feyo wainé, Ale a un son de calité Ya take shouldes nunca que feyo vipe, Lomtay nunca que cheveife Llewy qué no ka commencé, Sola a llamar ni no camande Mas me que feyo décompensé, Lomtay nunca que cheveife Yo no sé por qué esa música me está volviendo tan loco Porque la llevo tan dentro, baila conmigo ya Y tú vas a descubrir lo que la Zumba es Zumba, tú le mollitas la Zumba, por mi confesión la Zumba es Zumba, ah, Zumba, lo que traigo se llama Zumba, lo que canto se llama Zumba, eh, Zumba Ahí la tiene tu cosa buena, algo nuevo, pa' mi pueblo, y el mundo entero, ¿vale? Ahí acá, no la café yo guayné, aleón son de caliente, ya me quise un café yo vipué, lontano que acaxe tu fe Ya te chalea, café yo tase, ya te chalea, café yo vipué Quiero ver to' la gente bailar, quiero ver to' la gente gozar No puedes resistir tú a la Zumba, eh Zumba, tú le mollitas la Zumba, por mi confesión la Zumba, eh, Zumba, ah, Zumba Lo que traigo se llama Zumba, lo que canto se llama Zumba, eh, Zumba, ah, Zumba Tú le mollitas la Zumba, por mi confesión la Zumba, eh, Zumba, ah, Zumba Lo que traigo se llama Zumba, lo que canto se llama Zumba, eh, Zumba, ah, Zumba Lo que tea, que lo baile, blanco, negro, hasta el mundo entero, que lo baile también, ajá, ok, ok Zumba, soy el pego, la Zumba, y si se la Zumba, la luz verde o se la Zumba, se suave, se la Zumba, tú le mollitas la Zumba, por mi confesión la Zumba, eh, Zumba, ah, Zumba, lo que traigo se llama Zumba Zumba, eh, Zumba, ah, Zumba, ah, Zumba, ah, Zumba ¡Shh!